Este pasado fin de semana Fascinarte se convertía en una de las principales atracciones de entretenimiento para personas de todas las edades. Planteado como un festival multidisciplinar en el que se combinaba la música con diferentes artes, la cita tenía también carácter solidario en tanto que la recaudación fue a parar a la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer, cuyas voluntarias demostraron su altruismo participando en la organización de muchos de los eventos que se llevaron a cabo. Así, la mañana del pasado viernes escolares de diferentes centros educativos subían a la Sierra de los Molinos para participar del espacio de arte urbano en el que la creatividad y la expresión artística fueron las notas primordiales. De esta manera los más pequeños escribieron o dibujaron en containers sus propias ideas sobre el Quijote o el arte en general. Ya a la mañana del sábado la actividad se multiplicó con la celebración de varios talleres. Así, uno de los molinos acogía una feria de ilustración y diseño con obras de diferentes artistas jóvenes. O a las puertas del centro de iniciativas turísticas se instalaba un puesto de pintura creativa o se desarrollaba en su interior un taller creativo textil donde sus organizadores enseñaron a customizar prendas o a crear faldas con residuos textiles, entre otras cosas. Igualmente el salón de actos del centro de iniciativas turísticas acogió una mesa redonda sobre literatura fantástica donde los amantes a este género pudieron compartir opiniones con afamados escritores tales como David Luna, Aranza Azuzerrano, José Luis del Río o la criptanense María Zaragoza. Por otro lado, otra de las citas multitudinarias se vivió en el restaurante Las Musas, con el concierto organizado por la Broken Youth Orchestra, dirigida por Miguel Corrales y que ofreció el espectáculo From Vivaldi to Coldplay, en el que a las piezas clásicas de este autor se sumaron obras más actuales ligadas a las bandas sonoras de películas o a los temas musicales de Ed Sheeran, Queen o Seven Nation Army, entre otros. De hecho, la parte musical cobró relevancia con la actuación de hasta 17 grupos y DJs destacados del panorama nacional que ofrecieron sus conciertos en jornadas de tarde-noche en la Carpa Municipal, tanto el viernes como el sábado. Grandes espectáculos y novedosas iniciativas artísticas que llamaron la atención de un público que volvió a demostrar su vena solidaria con los proyectos y actuaciones de la Asociación Contra el Cáncer.